Buenas noches, buenas noches, ahora mismo pido el apoyo de toda la comunidad internacional, de todos los cubanos por el mundo para apoyar a Iles Marcano, la madre de Jesús Belis Marcano, preso político del 11 de julio en Camagüey. He tratado de mantener la cordura, he tratado de mantener la calma por mi cercanía con Iles Marcano, con Jesús Belis Marcano y me he debatido entre hacer lo correcto y o tratando de hacer lo correcto, hacer lo incorrecto. Bueno, todos sabemos que no es bueno provocar a la seguridad del Estado cuando tienen en su poder la vida de personas a las que queremos y apreciamos. Pero ahora mismo ya no aguanto más. Tienen en su poder la vida de Jesús Belis Marcano, preso político, insisto, del 11 de julio en Camagüey. Un muchacho que ha mantenido su postura de desacuerdo con las cosas que están pasando en Cuba tras ser detenido. O sea, Jesús Belis Marcano no fue de esos muchachos que dijo, oh, me equivoqué, oh, me dejé llevar. Él asume que salió a protestar porque hay cosas en nuestro país que están mal. Millones de desplazados de Cuba lo demuestran. Lo demás es intimidación y miedo. Pero la situación de Cuba es real. Está pasando. La estamos viviendo y ha empeorado después del 11 de julio. Pues este muchacho, Ange Jesús Belis Marcano, en la prisión de Kilo 9, ha tenido un problema con jefe de cárceles y prisiones en Camagüey. Y estas son las horas que su mamá no me responde. Sé que ahora mismo Ailes Marcano, esa madre que ha estado en Ginebra denunciando los abusos, los tratos crueles e inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos los presos políticos en Cuba. Tengo información cercana de que Ailes está en Kilo 9 porque Ange Jesús ha sido trasladado a una celda de castigo. Este muchacho, ante su inconformidad con las cosas que le hacen, ya sabemos que le han puesto cuchillas en sus pertenencias que que han tratado de buenas buenas noches, Olga, gracias, salud, que han tratado de de desestabilizarlo a él y a su mamá que si usted ve una foto de Ailes Marcano en los días cercanos al 11 de julio y ve una foto de Ailes Marcano ahora se da cuenta que esta mujer la seguridad de estado la ha ido deteriorando y deteriorando y deteriorando al punto de que hoy ella ha hecho una directa pidiendo apoyo pidiendo auxilio por la seguridad de su hijo. Señores, la información que he logrado conseguir porque Ailes no contesta porque está en la prisión está entre ellos y ahí no tiene acceso a teléfono es que Ange Jesús empezó a decir consignas por su manera de pensar por la manera de pensar que tenemos todos los cubanos pero que los cubanos que viven dentro de la isla no la pueden expresar o si la pueden expresar pero no tienen el valor de hacerlo entonces ahora mismo no tenemos acceso a Ailes no tenemos acceso a información pero denunciar lo que está pasando es importante llegué a la conclusión de que hay que denunciar porque la seguridad del estado los está chantajeando los está torturando psicológicamente pero está pendiente a las redes sociales entonces es nuestra obligación es nuestro deber patriótico en este minuto estar pendientes y hacer nuestro el llamado en las redes sociales a que se respete la vida de Ange Jesús Belis Marcano y que estemos pendientes a próximas declaraciones de Ailes Marcano favelos señores las personas que se han mantenido firme a su verdad firme a su dignidad como Jesús Belis Marcano que en su juicio un comunista declaró que los comunistas atacaron primero a las personas que estaban manifestándose y que el pueblo ahí respondió cuando a este comunista le dijeron su declaración y esta persona declaró puedo decir la verdad y le dijeron solo la verdad y este hombre dijo nosotros atacamos primero entonces señores es injusto es inhumano es criminal lo que ahora mismo le están haciendo a Ailes Marcano favelos y a Jesús Belis Marcano en nuestras manos en las manos de toda la comunidad cubana en el ensilio y de todos los cubanos dentro de la isla está presionar para que a Jesús Belis Marcano no sea ni torturado física ni psicológicamente y para que su reclamo se le haga justicia y sea escuchado sea cual sea el reclamo de Jesús Belis Marcano porque ese muchacho ahora mismo está plantado y está en sed de castigo y esperemos que no lo hayan golpeado esperemos que no hayan hecho lo que hicieron con Celia en Copo en Artemisa el 11 de julio que le cayeron a golpes y le fracturaron las costillas le clavaron una costilla en los pulmones entonces hermanos tenemos que apoyar a Jesús y a Ilés es lo que les quiero decir y en cuanto tenga más información aquí voy a estar pasándoselas muchas gracias libertad patria de vida